Va nota Rosa Martínez 321. Bueno, Rosa, coméntenos dónde estamos y bueno, ¿tienen problemas todavía ustedes? Todavía estamos acá en la Edison y bueno, se quejan por las basuras, dicen que han hecho denuncias acá vecinos, pero no quieren dar la cara tampoco porque han hecho las denuncias contra nosotros y nosotros no nos molestamos ni robamos tampoco, somos humildes igual como ellos. Queremos una explicación, igual que se quejan mucho de las basuras, como ustedes ven que viene mucha gente que tira mucha basura y no son de acá, en auto, en máquina, vienen, también tiran, dicen que somos nosotros. Estamos muy jodidos nosotros acá porque nadie nos da solución de nada. Quiere decir que si acá vienen y nos pasa algo, nos vienen los jóvenes, nosotros no podemos decir nada porque no existimos acá. En la municipalidad hemos ido a hablar por todos lados y no nos quieren dar respuesta de nada, de nada, ni casa, no quieren comprar nada con nosotros. Pedimos también un contenedor y no nos quieren traer contenedores a nosotros para poder tirar nuestra basura. Entonces, si nosotros viene un carro y le decimos no tire basura, ¿qué hacen? Te contestan, vos sos la municipalidad y nosotros qué tenemos que decir, no, no somos. Entonces, si alguno te quieren venir, levanta la mano, ¿qué tienen que hacer? Agáchar la cabeza y seguir tu camino. ¿Ustedes necesitan un lugar donde vivir? Nosotros necesitamos, si ellos quieren que de acá los vayamos, yo no necesito una casa. Porque yo de acá no me voy a ir si no me da algo. Porque yo acá vine, compré y estoy construyendo. Y yo no me voy a ir sin que me den algo. Nada más yo pido eso. Todos pedimos igual, que los den algo y se los sacan de acá. Porque vienen, la otra vuelta vinieron la de Sistema Social con un abogado y los discriminaron como que hicieron. Así que, ¿ustedes manifiestan que no tienen ayuda por parte del gobierno? Ninguno, de ninguno. Hemos ido por todos lados, habla. Nos hemos cansado de andar por todos lados. Lo único que hacen es contéstate mal. Y acá la municipalidad, sí, viene y limpia todo. Estamos todos mirando cómo vienen y limpia. Nos llevan nuestra basura que tiramos. Aparte de nosotros, tiran otra gente que viene. Y no les puede decir nada porque, ¿cómo haces? Puede decirle, no tire porque ahí no lo pueden tirar si no lo cagamos nosotros. Si te contestan y te quieren pega. No tenemos respuesta de nada nosotros acá. No existimos.